¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Este es un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. La Procuraduría General del Estado investiga la desaparición del reportero gráfico del diario El Punto Crítico, Federico Manuel García Contreras, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 14 de mayo. Cierran Avenida Universidad al Paso Vehicular. Inician obras de rehabilitación por daños en el pavimento. Tome precauciones. Vecinos del Centro Histórico Temen se desencadene una plaga de roedores ante la contaminación por basura generada por comerciantes establecidos y ambulantes. La Secretaría del Trabajo realizará 7.000 inspecciones en las empresas en San Luis Potosí para verificar que cumplan con la normatividad laboral de seguridad e higiene. Hoy es la gran final en la que será electa la nueva reina de la Feria Nacional Potosina en su edición 2012. El evento se llevará a cabo en el Club Libanés con la presentación de la cantante Patti Cantú. Los campamentos de verano, una alternativa recreativa para las próximas vacaciones. Le daremos los detalles sobre los diferentes campamentos que se preparan para esta temporada. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter en arroba plano informa y en Facebook plano informativo. Yo soy Ana Fonte. Que tenga usted muy buenas tardes.